Comienzo a recordar cómo sucedió, qué pudo pasar Lluvia y oscuridad y una discusión fuera de control Fue todo tan veloz, te oí gritar, te vi llorar De pronto sucedió y un silencio cruel me quitó tu amor Qué injusto es respirar, despertar sin ti en este lugar ¿De qué sirve vivir si tú ya no estás para qué seguir? Tan lejos de ti Tan lejos de ti Tan lejos de ti Empiezo a comprender, te debí cuidar, no lo supe hacer La culpa y el error atormentan más que el peor dolor Inútil es tratar, besarte más, poderte abrazar Qué injusto es respirar, despertar sin ti en este lugar ¿De qué sirve vivir si tú ya no estás para qué seguir? Tan lejos de ti Tan lejos Tan lejos de ti Comienzo a recordar, yo te oí gritar, yo te vi llorar La vida sigue aquí y tú solo estás muy dentro de mí Volver el tiempo atrás y morir de amor Tan lejos de ti Tan lejos de ti Tan lejos de ti Volver el tiempo atrás Volver atrás Tan lejos de ti Tan lejos de ti Oh